Te doy la bienvenida a esta lista de distribución sobre comunicación positiva y asertividad. El motivo de esta lista de distribución, también el agradecimiento, es para mis alumnos, mis alumnos de los cursos del Centro de Estudios Económicos y Empresariales de la Universidad de Murcia, con el que hemos realizado varias ediciones, y seguimos realizando ediciones, del curso de comunicación positiva y asertividad. Y todas las reflexiones que me generan y las consultas que me piden los alumnos, normalmente, como el curso es online, reflexiono sobre ellas y después preparo vídeos que cuelgo en mi canal. El resultado de esas consultas que han ayudado a tantas personas lo tiene precisamente en los vídeos que encontrarás en esta lista, que es bastante numerosa, es uno de los cursos que más éxito tienen en la universidad, de los que yo ofrezco, así que, bueno, encantado de tenerte aquí y ojalá te pueda ayudar. Gracias.